bueno que estamos a julio 21 del 2016 algo que hermano magnífico entonces con las oraciones de las oraciones que has hecho ayer te ha liberado bastante y yo estaba siguiendo y empecé a sentir dolor y empecé a derrotar que estaba y me siguió doliendo pero si es tarde erotando y así en hoy también también orando y veo que si siento así porque estamos en televisión de una para que sea libre esas cosas y tú contaba de que estoy grabando ya no tú contabas que que ante tu nacer o tú ante tu nacer habían nacido dos más y habían muerto no sí habían nacido dos más y mis hermanos murieron y este mi mamá lo llevó a una curandera o brujo no sé pero pues ella acudió a eso y a ella le dijeron pues que yo había matado a mis hermanos que yo era un animal y que el animal se llamaba tigrillo y este ajá y esa señora le dijo que me tenía que cuidar con agua o no sé en la lengua y en la espalda que yo tenía ahí dos remolinos que eso era lo que causaba eso tremendo y este si yo me acuerdo que el pequeñito me llevaba para allá porque yo no quería ir porque esa me hacía con aguja en el ojo y este ajá ellos murieron y el otro hermano que tengo hoy que está vivo él también sufrió a esa edad como de un año y dos años con una diarrea muy fea que ya lo andaba allá y mi mamá era puro huesito quedó a punto de morir y también mi hermana la que le siguió de él este se enfermo de la boca con una llaga y ya no pudo comer y hasta que mi mamá consultó también a una señora de la brujería o curandera y allí la iba a limpiar con unas piedras y allí sí y a ver que ajá se sanó porque mi papá y mi mamá pues ellos siempre han usado los brujos y no creen en Dios pues así mi mamá este ellos puro pues con los santos y cosas así si, wow y toda mi familia es así lo único que hasta ahora yo conocí a Jesús y pero todos son así el único cristiano es tu, wow y la ignorancia, falta de conocimiento de la gente ya si ya y cuando a mi me empezaron a hablar de Jesús ah yo tenía sueños donde llegaba un hombre y me llevaba a lugares de fiesta ah bailes y me decía que había muchachas de todos los países y este me daba de vida, me daba dinero me daba este, droga siempre me soñaba así cuando me empezaron a hablar de Dios y siempre en la madrugada sentía que alguien llegaba a mi así que como pesadilla y me buscaba y siempre llegaba todos los días y eso de pesadilla fue de chamaco así he tenido temor y me da sí pero fue ya hoy de que empecé más después en México y todo eso ya no sé lo quitamos gracias a Dios ahora te estoy grabando ¿no? la gente aquí se cuenta que tú sufres de que estás sufriendo por un tumor en la garganta te han operado como 6 veces si ajá incluso dentro de 3 meses tengo que ir a otra operación si y te dan de medicina te dan de medicina de asteroides asteroides me dan de medicina porque la penicilina como que me hace un poco mal y por eso me dan eso bien repite Señor Jesucristo Señor Jesucristo te pido que perdones a mis padres te pido que perdones a mis padres incluso a mis antepasados incluso a mis antepasados por los pecados que han cometido ellos y esa maldición me ha caído a mi Señor por los pecados que han cometido ellos y esa maldición me ha caído a mi Señor te pido que lo perdones Jesucristo te pido que lo perdones Jesucristo y quita esa maldición Señor quita esa maldición Señor gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús por perdonarlos por perdonarlos por perdonarlos y quita esa maldición quita esta maldición quita esta maldición gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús Amén 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 ok abre los ojos un momentico voy a esto y tu video liberación tengo tu tallo hay otra liberación ellos hablan en la mente lo que tienen en la mente me lo puede decir enseguida o ellos responden te ponen atrás no se como hace la cosa espiritual te ponen a trade ellos son los que responden o mover las cajas arriba se va a enseñar decir cualquier cosa que si se ha manifestado algo que como te encuentran en este momento en este momento como te encuentras me esta temblando el corazón el corazón ok bien cierro los ojos por favor se acabo se acabo se acabo se acabo la enfermedad en el nombre de Jesús enfermedad destrucción fuera de para siempre fuera fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesucristo mi señor toda raíz de enfermedad ahora en el nombre de Jesús una vez ahora le hago pedazo le arranco de ahí el nombre de Jesús no se queda nada de tumor cuando lugar en el nombre de Jesús no lo hago crecer sino que lo arrancó de ahí lo arrancó su garganta los arrancó meto las espadas meto las espadas en el nombre de Jesús los arrancó de ahí lo desprendo el nombre y lo pueden llevar la illness al raíz de enfermedad nada la sangre de jesús fue suficiente la sangre de su fue suficiente fue suficiente fue suficientemente su fue suficiente fue suficiente la sangre santa y nada amor de jesucristo esa sangre santa de amor de jesús en la cruz del calvario limpia esto me limpia todo el pecado destruyó que el nombre de jesús toda la brujería que le hicieron a la familia de este hombre como muñeco foto en que el nombre de jesucristo los desentierro todos amarrados de los desentierro en el nombre de jesús le cortó la cuerda que lo colocaron el nombre de su una garganta le quitó las cuerdas en el cuerpo le quitó la corta las cuerdas en el nombre de jesús lo desenredó en el nombre de jesús todo con celos los conjuros en el nombre de jesús cristo no estaba enterrado a los sacos en el nombre de jesús la luz lo limpio en el nombre del canciller o los conjuros que hicieron ahí en el nombre de jesús todo lo limpio y ahora en el nombre de jesús me lo saco y me queda libre ahora en el nombre de jesús cristo demonios se acabó la brujería se acabó el hechizo se acabó el pacto se acabó el trabajo de ustedes en este hombre se acabó 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 no dejen ningún tipo de tumor no dejen ningún estrés de tumor ahí no dejen que se acabó el mismo y se quedan allá clavado en el nombre de espantarismo fuera ahí fuera brujería se acabó se acabó si se acabó se acabó se acabó todo se rompió ya todo se rompió ya todo se destruyó ya se acabó se acabó se van todos seguidas no de ningún demonio ni enfermedad en el nombre de eso no es en ningún tumor no de ningún tipo de tumor ahí no dejen que ese tumor nada se van todos metan todo su maleta su mochila en el nombre de jesús me entonces un morit en un saco fuera y para siempre es que el amor de jesús se acabó se acabó brujería se acabó y quicería se acabó amarres se acabó sacrificio de animales se acabó se acabó hay un sacrificio santo el servicio de jesús con sus campos su cuerpo y sangre el sacrificio de jesús es el que valen este hombre y mi cristiano ahora demonios acabó fuera y para siempre el nombre de jesús fuera 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 se acabó se acabó se acabó se acabó todo es libre ahora en la versión libre es libre es libre es libre 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 eres libre eres libre se acabó todo eres sano y libre en el nombre de jesús eres libre y sano salen todo por la boca salen todo por la boca salen todo por la boca el nombre de salen todo su corazón su corto lado se ha impudido garganta por la boca en el nombre de jesucristo fuera todos 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 tan centro de mano que no para esteroides todo lo mismo para esteroides se van del en el nombre de esteroides fuera para siempre el nombre de jesucristo fuera de ahí fuera 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 se acabó fuera de motor oides en el nombre de jesús se acabó se acabó muerte se acabó muerte muerte se acabó muerte sabes que se acabó muerte no tienes nada que hacer ahí no sabes nada no tienes nada que hacer ahí no te puedes quedar ahí no te puedes quedar ahí no te puedes quedar ahí ya esto me le pidió perdón azul por pecado que cometió tú sabes como yo perdonado esto me perdonó esto me sabes que se acabó perdonado tú sabes que no te puedes quedar ahí tú lo sabes tú sabes la verdad dice la palabra de dios y conocer la verdad la verdad os hará libre y la verdad os hará libre los hará libre fuera muerte fuera muerte el nombre de jesucristo todo lo que entramos estamos en la mano de un brujo a la bruja hechicera se le dio el nombre del monstruo de un monstruo también te va a demostrar el nombre de jesucristo sale el demonio que mató a los niños en el nombre de jesús sale el demonio que mató a los hermanos en el nombre de su parte fuera fuera enojo fuera de ahí fuera de rebeldía en el nombre de jesú grito fuera de rebeldía tiene que irte demonio lo dice la palabra de dios no lo digo yo lo hice la palabra de todo eso perdonado ya todo eso perdonado ya todo eso perdonado se ha perdonado no lo tenemos bien esto de guadalupe no te queremos guadalupe de santos la madre entregó a ti le entregó este hombre de bueno la madre entregó entre guadalupe a ti si entregó hizo el pacto de la mamá para que tu mente se sanara entre que te buscó a ti sí o no el nombre de su responder te buscó a ti demonio te llamaron te llamaron sí o no te llamaron la mamá te llamó alguien te llamó la mamá te llamó alguien te llamó sí eres de modo de la abuela mira de la abuela el demonio eres muerte de la abuela el nombre de eso responde que el último que eres tú ahora quien eres el nombre identifica de el nombre de eso de ti que no el segundo que está en este hombre ahí el nombre de eso que está en este hombre que pasó a mi este hombre que bueno que pasó que está ahí al frente bueno el hombre pecó él fue el tapo pecado que el hombre cometió sí o no el tapo pecado que el hombre cometió sí o no el hombre de eso responde el hombre de eso responde está pecado que el hombre cometió pecado él está todo por esa causa sí esto ofendió al señor sí 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 responde con más claridad sí, está porque el hombre pecó fue el señor lo puede sustentar ante el trono de Jehová que dice la verdad este ofendió al señor, ok pecado, este pecado, este hombre lo ofendió al pecado, ¿no? ok, demón, escuchen bien, demón, bien tiene que estar por pecado que el hombre cometió porque tú sabes que ese pecado fue quitado ya Jesús pagó por él esto no debe nada eso fue suficiente tú sabes la verdad, tienes que irte a este hombre tienes que irte a este hombre, tú sabes la verdad está claro eso no tienes opción dale, 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 dale en el nombre de Jesús dale tu nombre en la mente él me lo va a decir a mí ¿Quién eres tú? Bueno Jaime, abre los ojos ¿Cómo estás Jaime? Con metros de pecho Sentía que tenía una bola adentro Que no cabía ¿Cómo? Sentía que tenía una bola adentro que no cabía Y quería No sabía cómo ¿Y salió? Ya no me siento más bien Me sentía así lleno de aquí Corazón ¿Te digo a ti algún pensamiento, un nombre, algo cuando iba a hablar del demonio? No, no me... ¿Cómo es que me volvió aquí? Y en la garganta es así, en la garganta, ¿te acuerdas? Es así, en la garganta Aquí va a hacerle algo, ¿no? Sentía una cosa aquí Una yema de huevo cuando así ¿Dónde está el tumor, no? Aquí En la... Sentía algo Y también sentía que acá a mí Esto se jalaba ¿La quién? Lo de esto De los huesos así O algo sentía que se jalaba así Ok Bien, tú dices que tú En tu... Como está bien mal Tú hasta odiabas a Dios, ¿no? Pues... Pues hace cuatro años Cuando me hicieron brujería Entonces apenas estaban hablando de Dios Y como mi mujer quedó bien loca así Y este... Y entonces yo pues digo Dios, ¿por qué lo hace eso? Y este... Pues ella... Perdió el conocimiento Se puso así, poseída Y este... La llevamos... Bueno, pues... La curamos también con los brujos Y la llevamos al hospital A los brujos Y yo después de eso... Yo... Yo... Empecé así también Cuando brumía Sentía que dos bolas de humo Se me querían meter Ajá, y este... Y también entonces este... Yo este... Soñé pues que... En... Algunos lugares Donde según... Me habían hecho brujería y... Pero yo fui ahí a esos lugares Pero... Llevamos a un brujo y... Y el brujo sacó muñecos grandes Ya, ok Pidile ahí... Yo te pido a usted Perdón a yo por haberlo odiado ahí Yo te le pido a pedirte perdón a Dios por eso Sí, yo le he pedido perdón por eso Ok Está tu esposo, ¿no? Tienes que... ¿Cómo sea el número? El nombre de monos Tigrillo Dice que yo era Tigrillo Tigrillo Y a usted también... ¿Usted también renuncio a eso? Sí Ok Ok Todo Yo ya he devorado y he cancelado todo eso Ok Estó cancelado Que está bien Ven, hacerlos Por favor Ok O qué demonio que está ahorita Que está ahorita hace rato ahí ¿Demonio? Eh... Tú acabas de oír Esto me fue acá Esto me quedó Tú me pidió perdón Por lo pecado que cometió Todos Este me también perdonó Y tenés que pedir perdón a Dios Por haber odiado a Dios Sin razón Si no me justifica Eso me valiera Y eso era grave Demonio, tú sabes bien Que al ser perdonado Ser perdonado La función tuya se acabó En este hombre Tu trabajo se acabó Y no te puede caer en este hombre Por lo tanto En el amor de Jesús Te expulso de ahí Con todo tu demonio De su garganta De su corazón De sus piernas De sus brazos De su parte íntima De su espalda Donde tenga Usted demonio De ahí Los expulso de ahí Para siempre Los envío Todo para adentro Lo mismo En el amor de Jesús Esto me queda libre Ahora Fuera de demonios Se acabó En el amor de Jesús Todo se acabó Todo se acabó En tu nombre Es Jesús Toma el que queda libre Y sale en tu nombre Es Jesucristo Todo se acabó Se acabó El tormento Se acabó Muerte Se acabó Enfermedad Nada Señor Porque tu has perdonado Y no puedes que ha sido Un demonio En este hombre Señor Nada Porque tu pagaste Es aprecio De sangre La libertad De este hombre Señor El nombre De Jesús Esto me queda libre Ahora Todo lo que Tigrillo Se va a dar en tu nombre Jesús Todo lo que Tigrillo Para siempre En nombre de Jesús Todo Señor No se cae ningún Tigrillo Ni tigre Nada Esto me queda libre Ahora en el nombre De Jesús Tigrillo Fuera de la persona Para siempre Tigrillo Todo tan demonio Maloso Todavía se va Del nombre De Jesús Para siempre De raíces Sin hacer ningún daño En el nombre De Jesús Se acabó Tu me es libre Ahora En el nombre De Jesús Libre y sano Sobre la sangre De Jesús Es suficiente No limpio Tu pecado Fuera de mon animal En el nombre De Jesús Fuera de mon animal Para siempre Con todo tu reino En el nombre De Jesús Me queda libre Ahora Todo se acabó Todo su garganta De su corazón De su estómago En el nombre De su boca En el nombre De Jesús Hombre libre Ahora Fuera de mon animal Se acabó En el nombre De Jesús El desarrancado Atado Y me pone Dentro de abismo En el nombre De Jesús Fuera de ahí Se acabó Todo Todo se acabó En el nombre De Jesús Este hombre Lo desamarro Ahora En el nombre De Jesús Y cancelo En el nombre De Jesús Todos los conjuros Los rezos Quisieron entre este hombre Para darlo Este mal Lo desato Ahora En el nombre De Jesús Le corto las cuerdas Que le ocurran Tomen sus brazos Y sus piernas Para que no avanzara En su corazón En su estómago En su garganta Lo que sea Todas las cuerdas En el nombre De Jesús Se las corto Esto me es libre Ahora En el nombre De Jesús Libre y sano Por las llagas De Jesús Que era Las llagas De Jesucristo Me queda Libre y sano En el nombre De Jesús Libre y sano Se llevan Se llevan También pobreza Miseria Ruina Escasez Todo lo que es Destrucción Se lo llevan Todos ustedes En el nombre De Jesús Fuera de ahí Fuera de monos De sueño Que están Tomando pesadillas Los expulsos Ahí En el nombre De Jesús Todo el monos De bola Que están Tomando pesadillas Sueño Están los cojos Los hechos Fuera En el nombre De Jesús Vale Siempre ahí Todo el monos Que están Por pornografía Todos Ahora Sensual Todos Dicho fuera De ahí Para siempre El hombre En super calibre Ahora Todo el monos Que entraron Con el Este hombre Estaba en el vientre La madre Todo el monos Contaban No hay Mecen En el vientre La madre También Todo el monos Ahí En el amor De Jesús Lo saco De ahí Para siempre Para siempre Saca O culpa En el amor De Jesús Para siempre Tome calibre Ahora Enojo Ira Rebeldía Todo En el amor De Jesús Mi señor Se acabó Se acabó Tú eres libre Ahora Jaime Eres libre En el nombre De Jesús Eres libre Libre y sano Todo se acabó Jesús te perdonó Que lo principal La sangre De Jesús Fue derramada La sangre Santa De Jesús Todo se acabó Eres libre Ahora Esa maldición No cae más Sobre ti Porque Jesús La llevó En la cruz del caballo Esos pecados No me ha parecido Que Jesús Cae en su cuerpo Eres libre No Es libre Y sano Diga Gracias Jesús Por liberarme Gracias Jesús Gracias Jesús Soy libre y sano Soy libre y sano Gracias Jesús Hermano Ahora aparece Y diga Soy libre y sano Soy libre y sano Soy libre La sangre sube Perdonado La sangre de Cristo Me salvó Gracias Jesús Sacúdese la garganta Sacúdese Soy libre Arranco todo El nombre de Jesús Diga todo Dígalo todo Soy libre De esta enfermedad Soy libre De este tumor De la garganta Señor Gracias Jesús Se acabó todo Se acabó todo Bueno fuera de mi El nombre de Jesús Gracias Jesús Todo el dolor En mi cuerpo Se va Gracias Jesús Soy libre Soy libre 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 Soy libre Gracias Jesús La sangre de Jesucristo Es suficiente Agabado sea Dios Gracias Jesús Gracias Eres libre Dice Domenico hermano Eres libre Ok hermano Eres libre Gracias Eres libre Eres libre Gracias Por toda honra Y gloria Para ti Para Ser Mi Dios Y tu reina Por los hijos Los hijos Gracias Jesús Bueno Eres libre Ya ok Eres libre Eres libre Libre Y sano En el nombre de Jesús Libre y sano Sano En el nombre de Jesús Soy sano y libre En el nombre de Jesús Y se acabó tu amor Se acabó todo Se acabó muerte Dile Se acabó tu amor Se acabó todo Muerte Ruina Todo Se acabó Y a Jesús Y a Jesús Me libró Gracias Jesús Amén Gracias Jesucristo Amén Hermano Ahora que estaba Orado por ti ¿Qué estaba pasando Hermano? Olví a sentir Cuando empezó A dolerme Dicía que se Que algo pues Se desprendía Y salía Hasta me ardía ¿De corazón? ¿De dónde? De aquí pues Porque aquí sentía yo Así algo lleno Aquí Y cada vez así Sentía que algo Cuando se desprendía Me ardía Y Así Se deseructaba Pues Se sacaba aire Sentía que algo Así salía Así Con bolas de aire Así De aquí Que se me desprendía Pero cuando se desprendía Me quedaba ardiendo Gloria a Cristo Hoy estamos Estamos a A Julio 21 Del 2016 Son las 6 y 15 La tarde Aquí en Seattle Washington Mi hermano Se encuentra En otro estado Ahora no sé Tú ves aquí En Estados Unidos ¿No? Estados Unidos Sí, aquí estoy En Rally ¿Dónde? En Rally En Rally Rally que da por Georgia ¿No? En North Carolina A North Carolina Sí, sí Incluso creo que estoy Para hacer Condito Ok, bien ¿Te sientes mejor ahora? Mucho mejor ahora ¿No? Sí Yo me siento mejor Yo no más que aquí me quedo Todavía como que me Como que me arde Porque yo sentía que algo así Y cuando se quitaba Me quedaba ardiendo Pero sentía que se desprendía algo Entonces ya Amén Más ligero Todo se acabó hermanos Todo se acabó De esta manera De esta manera Vamos a estar en contacto Sigue predicando La autoliberación Todas las coliberación Todas las cosas Ahí hermano Ya Entonces ya Dios hizo la obra Ya Sí, sí No yo Desde 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 ayer Cuando usted tenía Yo estaba ahí Así empecé a sentir Y luego Después como que Me empezó a temblar Y Y Yo seguía así Siempre Estoy Lo que Y también me Ayer me agarró más duro El dolor de cabeza Bien Me empezó a volver Pero Pero pues ya 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 No Entonces Eso fue que Estaba haciendo las oraciones De dos horas Cinco horas Haciendo la oración Que tengo en la página de internet ¿No? De que tiene En vivo Pero Siempre veo ahí En YouTube En vivo Y todas las que tengan Así Estaba Ahí empecé Así Hasta incluso Empecé A moverme Así De las manos También Porque Desde ese día Pues Yo he estado Ayunando Solo Solo Normalmente Un plato De verdura En la tarde Aunque muy bien Gracias a eso Te liberó Ahora hermano Tú Sufrí Que Tumor En la garganta ¿No? Te di cuenta Cuando empezaba Cuando empezaba a orar De Bueno Yo Esto lo grabé También yo Y Esto lo de la Cuando yo mencioné Que estirpaba Ese tumor ¿Tú qué sentías Tú qué sentías En ese momento? ¿Te acuerdas? No No me acuerdo Pero La otra vez Cuando Que Pues El día Otra vez Pues Entonces Sí sentía Que me agarraban Que hacía Yo así 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 Y este Esta sangre Me salió De la boca Es pasada Sí Sí Ajá Entonces Sentí Eso Porque después Que escupí sangre Sentía yo Entonces También Así Que me hacían Así O algo así No sé Sentía Bueno Entonces De la gracia A Jesús Que te liberó Entonces Seguimos Contando Que saludo Aquí A la mano Juan Alberto Acosta A Fernando Vega Que se han Conectado Aquí Por Face Es que Entonces A partir De hoy Quiero grabar Las liberaciones Que haga Diario La voy A público Enseguida No Está bien Está bien Para que Pues Toda la gente No cree Ni Siquiera En el Evangelio Pues Yo también Así estaba Antes No Creía Porque Nunca Supe Del Evangelio Pero Pues Me doy Gracias A un Pastor Que Yo No Lo Recibía Él Iba A mi Casa Y Pues Poco Me hizo Entender Y Pues Me di Cuenta Que Es la Realidad Dios Y El Diablo Que En cualquier Cosa Puede Está Ir Atacando A uno Si 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 es Si es Bueno hermano Entonces Gracias Jesús Por liberar Este hombre Señor Mi rey Esto me queda Claro Libre Ahora Libre Y sano Para todo Y gloria Jesucristo Entonces Un Otro Hermano Que A bendición A Hermano Gracias Gracias Jesús Por liberarme Tu Gracias Jesús Soy Sano En el Nombre Poderoso De Jesús Amén Amén Saludos A ustedes Hermanos Entre poco Hay otra Liberación Hay de Tengo un Caso Un Caso Eh Bueno No es complicado Pero Un poquito Difícil Algo Hay una Hora Por ahí Una persona Que vive En Panamá Una Joven Ataque Peléctico Así es Interesante Pero también Ahorita Deán agravo Creo Ok Gracias Entonces Lo estamos Viendo A mí Incluso Para lo que Están Viendo Acá Por Facebook Ahora En este momento Que lo Para que Estén Pendiente Ok Bendición A todos Ustedes Hermanos Vamos En Cristo Y Siguimos Palante El Distribuyente Esta información Distribuyela Javier Bustillo Hermano Todos Saludos Esta información Distribuyela Tienen que Distribuyela A todo el mundo Porque la gente Tiene que saber La verdad Sobre todo Los pastores Cristianos Deben saber La verdad Muchos no creen No creen No creo que Yo cuando Oraba Se me enchinaba Al cuerpo Antes Sentía Sentía Algo Que no Estaba Bien Pero Ya Hoy Sigo Libre Y Hoy Avancé Un paso Al frente Amén 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 Listo Bueno pues Bendiciones Aquí Aquí estoy Yo Aquí al lado Grabando Aquí Aquí estoy Yo Un poquito Aquí Rápido Saludos A todos Ustedes Hermanos Saludos A ustedes En Cristo Hablamos Bendiciones Se coloquen Seguida En youtube Seguida En facebook Si no Entonces Estamos Pendiente Hermano Ok Y Gracias Por la ofrenda Gracias Por la ofrenda Hermano No Si Pastor Yo En estos Días Le voy a poner Otra ofrenda Porque El reino De Dios Tiene que ser Así Porque usted Come Y paga Internet Paga Luz Paga Computadora Todo esto Y así Es Si Porque yo Soy Cristiano Y sé Como es Antes Pues yo También Cuando Era Pues yo Dicía No Pues la ofrenda Es la Agarra Al Pastor Pero Hoy sé Que no Porque En mi iglesia Sé Cómo funciona Ahora Si Antes Si Ahí Le mando A ir Mañana Pasado Gracias 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 No La verdad Que tú Es una persona Que contribuyé Bastante Y eso Está bien Está bien Eso La grava A Dios Salud Su ayuda La grava Eso Ya Hermano Todo Todo bien Todo bien Me siento Mejor Hoy Gracias Declada Libertad Hay libertad Para adorarte Hay libertad Sí Gloria a Dios Gloria a Dios Hermano Te voy a enviar El enlace Pero Apenas El último Hola Tu Ver El enlace Apenas El último Porque Lo otro Lo otro Voy a grabar Lo otro Estoy grabando Oh Qué pasó Aquí Oh Voy a grabar Kita Letak Dia Letak Dia